Muchas gracias, diputado presidente Enrique Jacob. Señor secretario, en su respuesta se escuché la inversión que se ha hecho en nuevas obras hidráulicas y aquí tengo algunos datos que quisiera compartirles respecto de lo que revisamos en el quinto informe de gobierno respecto de la materia. Pero hay un tema que también es muy importante, sí las obras hidráulicas, las nuevas obras hidráulicas, pero también el mantenimiento en la infraestructura hidráulica que ya existe, porque se pierde mucho líquido vital, mucha agua en las tuberías que están en mal estado. Mi reflexión y mi pregunta va hacia allá, hacia el tema de las fugas, que es muy recurrente en muchas instalaciones hidráulicas, sobre todo aquellas que ya tienen mucho más tiempo. Por lo expresado, señor secretario, quiero comentarle que se plasma que en lo que va de la administración se han ejecutado 396 obras de infraestructura hidráulica, con una inversión superior a 4 mil 700 millones de pesos, mejorando la infraestructura de 89 municipios. Se señala también que se han concluido 236 obras de agua potable, que suman 2 mil 602 millones de pesos. Y en el quinto año de gobierno se han ejercido más de 621 millones de pesos en 73 obras. Informa que se destinarán más de 510 millones de pesos en la ejecución de 41 obras hidráulicas para el cierre de 2022, en beneficio de los habitantes de 27 municipios de la entidad. Que con 70 millones de pesos que se concluyeron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento del sistema de distribución y conducción del macrocircuito de distribución del sistema Kutzamala, como usted ya bien lo refirió, acciones que no se habían ejecutado desde hace más de 40 años. En cuanto a las fugas, comunica que en este último año fue posible reparar 88 fugas para la recuperación de un caudal de 150 litros por segundo. En una encuesta realizada a 48 ciudades de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE, sobre el uso, pérdida, acceso, calidad o tarifas del agua, mostró que el promedio de pérdida es del 20 por ciento, pero en las ciudades mexicanas, en nuestro país, ese porcentaje incluso se triplica. Los niveles de pérdida de agua en ciudades mexicanas, debido a sistemas obsoletos, son los más altos entre los países de la OCDE. La falta de tratamiento y el abandono de tuberías es el principal obstáculo para lograr un sistema de agua eficiente, según el reporte Gobernanza de Agua para Ciudades. En el Estado de México es una problemática constante referente al desperdicio de agua por fugas. En el Valle de México hay quejas continuas por falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica. Según Conagua, la disponibilidad de agua renovable para el Edo-Mex en 2019 fue de 4 mil 783 metros cúbicos, de la cual podrían distribuirse hasta 268 metros cúbicos por habitante en el año. Se espera que disminuya hasta 237 metros cúbicos en 2030, representando un reto para implementar acciones estratégicas que contrarresten dichos efectos. En la entidad, el 98.3 por ciento de la población recibe el servicio de agua potable, sin embargo, debido a las fugas que se presentan en las redes de distribución, llega menos agua a los hogares, exacerbando la vulnerabilidad de la población en la disminución de este líquido. Por lo anterior, señor secretario, como lo decía al principio, en esta comparecencia, quiero que nos informe qué acciones son de alto impacto en el bienestar y que se están realizando para reducir las fugas en la red, cuántos recursos se han destinado para la ejecución de obras o acciones que permitan abatir el déficit del suministro. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barco.